El gobierno realizó el lanzamiento del Gabinete Departamental para la Lucha contra Incendios Forestales. Buscan coordinación permanentemente en cada punto del incendio. Este gabinete va a estar coordinando permanentemente. Es una coordinación semanal que vamos a tener entre nosotros. Es una planificación permanente y que vamos a estar de la manera más pronta, de la manera más inmediata en cada punto de incendio. Nosotros queremos agradecer y valorar el esfuerzo de nuestras Fuerzas Armadas. Y ahora se nos suman los bomberos de la Policía que están aquí presentes con nosotros, junto a nuestros voluntarios del Ministerio de Salud, del Ministerio de Hidrocarburos, nuestros voluntarios de bomberos, todos ellos van a hacer el mayor esfuerzo para conseguir y lograr que haya menos daño a nuestro medio ambiente. Con estas palabras quiero declarar el lanzamiento, la puesta en marcha y la acción de esta Brigada Departamental, Brigada Nacional de Lucha contra Incendios. ¡Gracias!